De enero a marzo de este año, hubo 229 presuntos feminicidios. Históricamente, las mujeres hemos realizado el trabajo doméstico y de cuidado, principalmente de manera no remunerada. La igualdad de las mujeres se alcanza, entre otras, asegurando condiciones para garantizar su autonomía en al menos tres esferas de la vida. La física y la económica y política. El feminismo, como lucha por la igualdad, no es una lucha de las mujeres, es una lucha de todos. Evaluamos 34.397 iniciativas legislativas de los 32 centavos de la República y solo 4.000 pueden ser clasificadas como feministas. Toca a los tomadores de decisión garantizar, promover, respetar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Lo que tenemos que hacer es visibilizar, acompañar y denunciar. Exigirle al Estado que limpie y fortalezca su sistema de justicia. Necesitamos garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Insistimos en que haya estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias de día para personas que requieren atención y cuidados. Las mujeres podemos lograr estas autonomías en democracia. No hay ningún otro modelo que no sea el democrático donde nosotros podamos avanzar. Vamos a seguir construyendo un futuro feminista. Vamos a seguir trabajando para que la igualdad sustantiva sea una realidad en nuestro país. Una nueva cultura en los derechos será posible en la medida en que haya un verdadero empoderamiento de las mujeres, de Movimiento Ciudadano y de las mujeres mexicanas. Rompamos de una vez con ese pacto patriarcal. México sí tiene opción. Una opción que está pensando en poner al centro a todas las mujeres. Esa opción es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.